Y ya se acerca la nueva temporada de El Señor de los Cielos, y sabemos quiénes van a acompañar a Aurelio Casillas en esta saga. Bueno, pues regresa el temible capo colombiano, El Cabo, interpretado por Robinson Díaz, que llegará a saldar la deuda de la muerte de su hijo. Junto a él estarán también María Conchita Alonso, Juana Arias, Carlos Bardem, Isabela Castillo, Ninel Conde, si escuchó bien, también Guy Ecker, Alberto Guerra, Tali García, Diana Garros, Francisco Gatorno y Fernando Noriega. Así que un elenco de lujo que tampoco se puede perder, porque El Señor de los Cielos va a estrenar el próximo 8 de mayo, a las 10, 9 centro, por supuesto, aquí su canal favorito de las superseries Telemundo. Presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le dio...